Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepella La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepella Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada Su imagen amada Su imagen amada Se dignó dejar Su imagen amada Su imagen amada, su imagen amada se dignó de caos. Viva la Guadalupana, madre del Hijo de Dios. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va a voltear. La Guadalupana, la Guadalupana va a voltear. 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 Gracias.